Si no tienes a nadie con quien hacerle el amor, la solución está en tus manos. Sígueme para más consejos amorosos. Ironicamente en todas las batallas entre el cerebro y el corazón, sale perdiendo el hígado. Si te llevo el café a la cama, como mínimo espero un gracias, ¿no? Me parecen innecesarias las preguntas como ¿Quién sos? ¿Cómo entraste a mi casa? Me desagradecidas. Sí, ya me voy. ¿Os habéis dado cuenta que en tantísimas excavaciones arqueológicas solamente encuentran huesos de hombres y de mujeres? Y nunca han encontrado ninguno de los 98 géneros restantes que profundan el ministerio de la bruja, de la bruja mala. Eso ya es otro. Ojalá una granadina que va al médico. No puedo dormir. Si me tumbo del lado derecho, se me sube el ritmo. Si me tumbo del lado izquierdo, se me sube el hígado. Y le dice al doctor, pues duermos de boca arriba. Y si entonces se me sube mi marido. ¡Qué feo! Un minuto le pregunto a su abuelo. Abuelito, abuelito, ¿cómo es hacerle el amor en la tercera edad? Y el abuelo le contesta. Pues igual que la adolescencia. Un quiero y no podemos. Y yo, ¿de dónde vienes? Pues del entierro de Juan. Hostia, no me digas, diga muerto. Pues ahogado en un barril de cerveza. Hostia, pues qué muerte más cruel, ¿no? Pues vaya creyente. Que antes de ahogarse, salió otra en vez a amear. Un hombre de 70 años se casa con una chavalita de 30. Y le pregunta a su mejor amigo. Y yo, ¿cómo me ve al lado de esta chavala de 30 años? Y le contesta. Pues igual que la oreja de una vaca. Muy lejos del sexo. Pero muy cerca de los cuernos. Pepe, ¿te ha enterado que se ha muerto el cura que nos pasó? Y contesta Pepe. El que la hace, la paga.